En fin, y bueno, hablando del BISBI nuevamente, en su cuadragésimo segundo aniversario o edición, está ya en la línea Chiserio Mercado, quien es pues el artífice desde casi desde los primeros, no sé de cuándo, Criserio, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De cuándo empezaste? Yo empecé en mil novecientos noventa, en la décima edición, o sea que tengo treinta y dos años con BISBI, en realidad treinta y tres, porque tienes que contar noventa. Claro. O sea, con treinta y tres años con este. Yo tengo registro de cuarenta y dos. Yo tengo registro del video desde el ochenta y siete del BISBI, ¿Cómo ves? Exactamente, sí. Yo creo que vamos a tener que hacer un este una plática para ver cómo cómo te enamoramos para que nos des material porque estamos queriendo hacer una especie de compendio. Pues no. Pero eso como que me den un pequeñito porcentaje de la bolsa de ¿Cuánto va a ser? Mira, hay doscientos diecinueve equipos y la bolsa, hay un pequeño remanente del veinte veinte que suma un millón doscientos y otro pequeño del veinte veintiuno de otro millón trescientos. Eso y lo que se juntó de este año suman once millones y medio de dólares. Es la bolsa más grande que ha tenido BISBI en sus cuarenta y dos años. Del universo universal, ¿Verdad? Del universo universal. Es el torneo más rico del mundo. Sí, es lo que comentaba justo con Armando. Hola, Cliserio, soy Eduardo Tapia Zuckerman. No, comentábamos fuera del aire que es de las bolsas o la bolsa más grande y pues ya hemos visto aquí la la parte de la embarcación. Curiosamente, no sé si te diste cuenta que había dos cruceros en contrasentido de las embarcaciones. Justo no sé si Capitana de Puerto dio aviso o porque estaban ahí casi que esquivando algunas embarcaciones pequeñas. Les dio instrucciones de esperar porque una cosa es que sean un objeto fijo y todas las lanchas lo ven y lo evitan a que se hubieran estado en movimiento y más de una se hubiera estampado en esa pared de metal que significa un crucero. Claro. Eso le agregó muchísimo sabor a por ahí a Armando ya tiene la foto, una de las fotos que tomaron con los dos cruceros. Preciosa la bahía de Cabo San Lucas hoy en la mañana. Un poco caótico, ¿No? Hay quien dice, híjole, con cruceros, más las embarcaciones de pesca deportiva, más los taxis, los water taxis, y con todo. Es un poquito, iba a decir la palabra que ya no, ya no me, no, no les gusta que diga, pero todo el mundo sabe lo que es, es un, es un, es un este, escenario un poco desmadroso. Es, es totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a tener que poner orden, o se requiere más orden en esa bahía, porque en el torneo pasado, en la semana pasada, había cinco gentes de estos que se llaman paddleboard, tratando de colocarse delante de las lanchas que iban a salir. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? No, no, no. Obviamente fue la Armada de México y los quitó, pero dime dónde está la inconsciencia de la gente. O sea, es como si tú en las carreras de autos, en las carreras de caballos vas y te pones enfrente, porque quieres ver mejor. No, 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 si los, de que los hay, los hay, cara. De que los hay, los hay. Pero bueno, pero va mejor hablar de lo grato, este. Claro. Esto representa, pues, un, una gran, pues, derrama económica que, que estimula, después de tanto tiempo de estar a dieta de ingresos, en muchos casos, pues, estimula mucho la economía local, entre los, los restaurantes, las compras. Bares, hoteles. Los, 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 las embarcaciones que rentan, ¿no? Los marineros. Exactamente. La venta de carnada. Imagínate venderle carnada doscientos. Diecinueve. Nueve equipos. Box launches. O sea, estás hablando de una serie de cosas, cuando alguien dice, oye, ¿y qué más, este, se, se mueve? Pues, se mueven los burritos, la gente que vende burritos en la marina, el que vende café a las cinco de la mañana, el que vende hielo, el que vende agua, cerveza, o sea, en la que es una inyección total a la economía local. Y, y no se dejan de movernos que no son burritos, porque están haciendo negocio. A ver. Claro, claro. Oye, 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 Glicerio, cuéntanos, ¿cada equipo cuántos lo, lo, lo integran, y cuánto cuesta entrarle a un Bisby? Mira, esto, igual que en cualquier, llamémosle por su nombre, cualquier juego. La entrada base para el Bisby, Black and Blue, es de cinco mil dólares por equipo. Ahora bien, tú me dices, ¿cuántos puede haber en el equipo? Por costumbre le hemos dado cuatro juegos que consisten en una maleta, una gorra, y una camiseta. O sea, hay cuatro. Pero la hoja de registro tiene espacio para diez pescadores. Y no regulamos cuántos, no dice ninguna regla, solo se permiten seis pescadores. Y cuando incluyes al capitán y el marinero, estás hablando, por ejemplo, ahorita doscientos diecinueve por un promedio de seis, son mil trescientos sesenta y un pescadores. Anglers, que le llaman, ¿no? Sí, pero otra cosa, todos ellos debieron pagar el permiso de pesca. Independientemente de toda la gente que paga permiso de pesca diario que sale a pescar, o los que la compran por semana, por mes, o por año. Y que se va para formar, ¿no? Sí, eso es para formar. Muy bien. Pues muy bien, pues este, pues ahí estaremos en contacto en estos días, mucha suerte, que todo salga bien, ahorita no ha llegado ningún Marlin, ¿verdad? Llegó uno hace, llegó hace diez minutos, llegó uno, pero no dio el peso. Y oye, ¿y multa aparece? Veintisiete libras, acuérdense que el peso mínimo son trescientas. Oye. Solamente Marlin azul o negro. Oye, ¿y hay multa para que? Hay una serie, hay una penalidad muy grande, por ejemplo, este mismo pescador, si mañana viene con uno de seiscientas libras. Le bajó un punto. Le van a descontar todos los puntos malos que acumuló. Bueno, oye, ya platicaremos, ya se nos fue el tiempo, gracias Cliserio, mañana estaremos platicando más detalle. Nos vamos. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos, Vitorio. Gracias, saludos a tu Tapia, gracias Nancy Álvarez, y en la producción, Alan Cobos y Eric Mesa.